Ya, ya voy un poco más Eran las diez con cuarenta, se ensaiaba en reforma Me dijo, me llamo Norma Mientras cruzaba las piernas Saco cigarro al bestaño, de esos que pegan suiza Le hablé sin fuego de prisa Me temblaba la mano Me pregunté por quién yo Me dijo por el tipo Que se cree que por rico Puede venir a engañarme Aunque yo soy por amor Debe de levantarse Ábrele pues Con un servidor Con un servidor Si lo que quiere es pegarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? y lo que sigo en la sombra si basta con presumir que le besa hasta la sombra y lo que más ahora abre la puerta de machina no se sienta usted tan sola su problema es lo mismo mi mujer y mi horario un mal abierto o un abismo como se sufren vos lados de las casas sociales usted sufre en su mansión yo subo en los arrabales me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola se hizo en el pelo una bola fuimos al bar donde estaba entramos precisamente la abrazaba a una chica mira si es grande el destino y esta ciudad es chica que es lo que hace un taxista seduciendo a la vida que es lo que hace un taxista construyendo una herida que es lo que hace un taxista cuando un caballero coincide con su mujer que es el horario y esmero me pregunto de suelta la cámara aquí desde aquella noche ellas juegan a engañar se ven en el mismo bar la rubia para el taxi siempre a las 10 en el mismo lugar 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 Gracias por ver el video.